Miren amigos, aquí Doña Petrita, segundo vídeo nos va a enseñar sus plantas, miren qué belleza. Es en la calle, las tengo todas en la calle, pero miren, miren dónde van las plantas. Ay, qué preciosidad, miren nada más. Sí, ayer miren esas bellezas y digo, ¿de quién son de Doña Petrita? Miren. Sí, miren, miren todo. Miren, ese es nuestro verdadero México, nuestras mexicanas, Doña Petrita. Miren todo, hasta allá tengo. Mira qué preciosidad, miren. Allá, en el techo. Qué hermosidad, ay, hasta allá tiene. Si quiere, vamos. Vamos. Solo que venga muy deprisa. No, no, le estoy haciendo su video para que salga en todo el mundo. Miren qué belleza, nos va a enseñar su jardín, sus plantas. Yo le di a una muchacha, todavía me costó aquí seis mil el terreno. Ay. Qué precioso. Allá también tengo, miren. Qué hermosidad, Doña Petrita. Miren, como esas blancitas. Sí. Florean bien a estas. Pero son hermosas, miren. Miren, amigos, las flores de Doña Petrita. Voy despacito para tomar video. Miren, las hermosas plantas que tenemos, miren. Miren las rosas como Doña Petra. Miren qué bellecidad. Miren. Voy a tomar pene. Ahí voy. Miren qué preciosidad. Aquí es su casa. La casa de Doña Petrita. Qué belleza. Tengo hasta nopal. Esas son nuestras pencas. Ella vende en sus botes, sus ávilas, sus nopales, pero son las delicias para nuestras quesadillas mexicanas. Nuestra sábila. Miren qué preciosidad todo. Allá arriba tengo las coronas porque son de sol. Miren esa qué grandota. Esas moradas no dejan de florear y esas rojas. Miren qué preciosidad. Aquí tiene, junto de su negocio, tiene sus bellezas. Miren qué hermosidad. Miren, donde quiera ella tiene su greenhouse. Yo primero me daba el olor de bonito y ahora ya no me da. Ya no le digo. No le digo la hierro. Ay, qué preci. Huele. Sí. Sí huele. Yo no me da nada. ¿Cómo se llama ese? Granduque. Oh. Miren qué preciosidad. Miren, estos tomos se llenan, miren. Ay, qué hermosidad. Miren, amigos. Esta es nuestra mexicana, doña Petra, que ha sacado adelante a su familia elaborando. Ese es el real del oro, ¿verdad? Sí, el real del oro. Y ruda. La ruda. La ruda es bien buena para el aire. Tiene también sus plantas medicinales, miren. Sábila. Esta es muy buena para la grifas, la borracha, para la pez. ¿La qué? Borraja. La borraja, miren. Tiene aquí todo. Estos son de que era acá y nacen de huelza. Pero se ven hermosísimos, miren. Esta es como una alfombra de flores. Miren, qué preciosidad, amigos. Quisiera que estuvieran aquí, pero yo las estoy trayendo aquí. Sí, todo, todo esto es maceta. Miren, pase por acá. Miren. Miren, todo acá. Ay, señor, tiene mucho. Miren qué preciosidad. Miren esa, miren. Miren qué bonitas sus plantas. Aquí es el bosque. Y aquí le di a una hija y allá a la que vende le di otro pedacito y allá está arriba. O sea, usted compró todo aquí. Sí, porque mi esposo tomaba mucho y pues yo...